Este video hay para la gente del Face, YouTube, Televisa, Telemundo y para el pinche Donald Trump. El chingue su madre. El chingue su madre Donald Trump dice... Se vende esta casa con todito lo que tiene. Será muy barata, se remata, se remata. Se ahiró la ingrata que conmigo la habitaba. Por eso la vendo, la doy casi regalada. Y hasta el senso... Se murió por no mirarla. El perro aulló y fallece mi pobre alma. Todo es tristeza. Por las cosas empolvadas. Tanto la quise que me odio por adorar. El chingue su madre. Yo debo marcharme donde nadie me conozca. ... La vergüenza, me destroza, me destroza Y hasta el sesón 3 Se murió por no mirarla El perro huye y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas empolvadas Tanto la quise Que me odió por adorarla Tanto la quise Que me odió por adorarla